¿A quién has dicho? A María Juana de la canción Pensé que habías dicho f*** Ese nombre está prohibido en mi estudio Espera, espera, ¿a quién se está yendo? Ay, 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 ay ¿Qué tienes ahí? ¿Cosas secretas? No, mis cuadernos de la U Hola, Alvarito ¿Qué tal? ¿Qué estás viendo? Ay, haciendo un estado Ahorita hago con todos ustedes Qué ofertón Voy a estar atento Angelo, ¿qué tal? Yo soy Ameliex ¿Qué estás haciendo? Mi celular te quiere besar Ven, bésalo, bésalo Ay, no, 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 no Mira, Belex volvió Ay, papito Papá, ¿qué están? ¿Son estos? Sí, sí ¿Qué? ¿San de televisión? ¿A quién? A Dalvin ¿Por qué? Ah, iba a ser mañana, ¿no? Sí, mamá Mierda, ya tiene que ser mañana Si es que no podemos con el saxo Chao Chao, brothers No, no lo he dicho Ay ¿Qué querés decir? ¡Oh! ¡Adri! Una Creo que me aman mis amigos No sé qué estamos haciendo, mire Me han hecho sanduchito ¿Dónde está la iris? ¡Todo sanduchito al iris! ¡Vamos Québec! Gracias.